Se realizó este lunes la audiencia pública para conocer al menos cuáles van a ser las tarifas y los pedidos que realiza la empresa prestadora del servicio de suministro eléctrico en toda la zona, Ederza, en relación a sus tarifas para el próximo quinquenio, para los próximos cinco años. En principio serán hasta el 2026, pero para conocer un poco más de cómo se desarrolló esta audiencia que fue a través de plataformas virtuales, estamos en contacto con Isabel Tipin, presidenta del Ente Provincial Regulador de la Electricidad que nos atiende muy gentilmente. Isabel, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por atendernos y la consulta, ¿cuáles son las conclusiones que saca después de esta reunión que se estuvo realizando, de esta audiencia que se estuvo realizando en el día de ayer? Bueno, en realidad fue una audiencia que debo destacar que se realizó en un ambiente de mucho respeto, donde participaron representantes de la industria, de la fruticultura, del comercio, etcétera, como así también la defensora del pueblo, intendente de Viedma. Y fue una audiencia muy interesante porque cada uno de los expositores expresó, bueno, su parecer sobre la propuesta de la tarifa de Dersa, que en general fue un rechazo al incremento que solicita. Y bueno, también se escucharon sugerencias para el EPRE, así que fue muy interesante y con todas sus propuestas y críticas vertidas, el EPRE las va a analizar y las tendrá en cuenta para la definición tarifaria. Isabel, por lo menos la empresa, la prestadora del servicio pidió un aumento del 81% hasta el 2026, pero ¿qué ofrece también como servicios para los usuarios y también para que quede en la región? Mire, lo que ofrece es brindar un servicio de calidad, que es lo que le corresponde como empresa prestadora del contrato de concesión. Ahora hay que estudiar después muy bien esos números, para eso el EPRE se ha preparado, ha hecho... Esta vez es muy interesante porque esta vez el EPRE, a diferencia de otras oportunidades, no va a contratar consultores externos y todo el estudio del proceso tarifario se va a realizar con gente del EPRE, y para eso contratamos al Instituto Tecnológico de la Universidad de San Juan, que depende de la universidad y del CONICET, para que hiciera un coaching a todo el personal, para intercambiar experiencias y ponernos bien bien al día con el estado del arte para realizar este proceso. Así que ahora lo... Perdón. Sí. Le quería consultar, ¿cuándo debería tener tomada ya una decisión el EPRE en cuanto a lo que ha sido esta audiencia? Para fin de año. Para fin de año. A fines de noviembre, el EPRE ya debería tener establecida una nueva tarifa para que esté vigente en el próximo quinquenio. Exacto. Por último, si bien sabemos que la audiencia o la participación de diferentes sectores no es vinculante en la decisión, pero ¿qué respuesta recibieron por parte de empresarios, comerciantes, productores? Mire, digamos, en distintas, la industria y el comercio expresó, bueno, sus quejas en general pidiendo un mejor servicio y, bueno, y los problemas que les causa cuando este servicio no es bueno, como las bajas de tensión en caso de la industria, etc. expusieron, bueno, los problemas y lo importante, ¿no?, que es tener un buen servicio eléctrico para el desarrollo de la provincia. Exacto. Tepin, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. De nada. Buenos días.